Se está atendiendo por parte del gobierno de la ciudad, Claudia Sherman está atendiendo esto de manera personal, lo mismo la fiscal, Ernestina Godoy, y son casos, repito, muy lamentables, no lo deseamos, y estamos trabajando para que esto no suceda. Estamos atendiendo las causas, ya lo expliqué, para tener una sociedad mejor, para que se fortalezcan los valores, que haya bienestar material y bienestar del alma.